Hola amigos de Neuromarketing y Tecnología.net el sitio web donde publicamos las últimas noticias de ciencia del cerebro y de cómo esto lo podemos aplicar al marketing. También hablamos de Google Analytics y Google AdWords. En esta ocasión les voy a hablar acerca de cómo activar la búsqueda en el sitio. ¿Por qué es tan importante? Pues porque podemos saber cuáles son las necesidades de nuestros usuarios, qué es lo que no encuentran en nuestro sitio web, qué menús deberíamos de incluir, qué productos nuevos deberíamos de buscar para nuestro sitio, qué promociones deberíamos de hacer y una cantidad de beneficios. Entonces vamos a poder obtener mucha información como lo vemos aquí en la pantalla. Lo primero que tenemos que hacer es descubrir cuál es el parámetro de consulta o de búsqueda. Por ejemplo, si yo buscara gafas, me está diciendo acá qué es la K. Si ven que después de búsqueda y el signo de interrogación aparece la K. Puede variar de acuerdo al sitio web. Después nos vamos a la administración de Google Analytics. En ver, ver configuración y acá abajo agregamos la K. Nos dice parámetro de consulta. Le damos guardar. Y de esta manera vamos a poder tener acceso a esta información, todas estas búsquedas que hace el usuario en nuestro sitio web. Muy bien, entonces si quieres más información los invito a que visiten el sitio web neuromarketingytecnología.net Y si te gustó el video, si fue de utilidad, pues dale un like y suscríbete para unos próximos videos. Y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!